Los especialistas, infectólogos, médicos ya dan cuenta de la preocupación en esta segunda ola que afecte a los más chicos y a los jóvenes aquí en la República Argentina. Ya no a los adultos mayores, a los más grandes, a aquellos que tienen comorbilidades, sino a los jóvenes y niños. Precisamente hay un informe del área sanitaria a nivel provincial que da cuenta de esto, que en el Hospital de Niños han atendido ya, en lo que va del año, en lo que va del año, recordemos que es el polo pediátrico para la enfermedad que tiene que ver con el COVID, el Hospital de Niños, 23 menores, 90 desde que comenzó la pandemia, pero 23, ya 23 chicos desde que comenzó este 2021. Desde el primero de enero hasta la fecha, hubo 23 niños internados con diagnóstico de COVID positivo. ¿De cuánta es la edad de estos niños? La edad promedio es de aproximadamente 4 años y medio. Han sido niños que han cruzado cuadros entre leves a moderados, así que bueno, ha sido de un manejo, digamos, bastante no complejo. ¿Los niños contagian más que los adultos? Bueno, los niños contagian, digamos, tanto como los adultos. Por eso, bueno, justamente en la escuela lo que, digamos, se está tratando de trabajar fuertemente es el tema de extremar las medidas de cuidado, ¿no es cierto? El uso del barbijo, el lavado de manos. Es decir, el poder de contagio está en todas las personas que tengan el virus. Por eso no podemos decir si son menos contagiosos o más contagiosos. Todos nos debemos cuidar. Doctora, ¿puede ser que los pacientes así, niños, evolucionen de manera mejor que los adultos ante el virus? Sí, en general el niño tiene una buena evolución, no son niños, los niños en general no tienen patologías de base, por ahí como tienen los adultos, por lo cual esto hace que las evoluciones sean mucho más simples, digamos, no complejas. En todas las consultas ambulatorias, digamos, por todo lo que es IRAV, infección respiratoria, han ido aumentando paulatinamente, no obstante, en ninguna semana epidemiológica se ha superado el 2% sobre el total de consultas. Así que podremos decir que todavía viene, digamos, tranquilo el tema de ambulatorio por IRAV. Bien, con respecto al tema de las recomendaciones que puede llegar a brindar para los papás de los niños, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, las recomendaciones son el uso del tapabocas, el aislamiento social, digamos, en el sentido de mantener la distancia social de 2 metros por lo menos, el lavado de manos frecuentes y sobre todo llamar, digamos, a la reflexión de la sociedad de no hacer reuniones, digamos, o fiestas donde se exceda lo permitido de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia.